Y ahí vamos, justamente a la zona del Consejo Municipal, porque hoy cambia el panorama político. Allí en realidad ya empezó a cambiar hace algunas horas, muy poquita. Sí, cuando se hizo la jura de los nuevos concejales, te lo fuimos mostrando, cada mañana el 3 en vivo te muestra lo que va pasando y hoy hubo de todo. Pedro Levy está trabajando en vivo desde temprano ahí. Pedro, buen día. Buen día, Pedro, adelante. Ciro, Agostina, buen midodía para todos. Es así, desde muy temprano estamos trabajando aquí en el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario, ya que hace algunos minutos fue la jura de aquellos nuevos concejales, 18 en total. Ahora están estas butacas, este recinto vacío, pero vaya si estuvo ocupado por los militantes. Vamos a destacar algo que ya lo destacamos antes. La gran cantidad de partidos políticos, de banderas que estuvieron en este recinto, y finalmente hubo el consenso, cual fue el consenso de total tranquilidad, más allá de algunos aplausos para unos, menos aplausos para otros, pero se ha mostrado que se puede convivir diferentes partidos políticos, diferentes banderas dentro de un recinto, cuando están jurando otros concejales. Detalles en particulares que seguramente luego serán analizados particularmente, que dijo cada uno de los concejales dentro de este recinto. Pero cuando decían sí juro y por quién juraban, también ellos estaban pensando en otras de las cosas importantes que van a suceder aquí en el Consejo Municipal. Y vamos a caminar, nos vamos a trasladar hacia allí, hacia donde está el interrogante, podemos decir, quién será el nuevo presidente del Consejo Municipal. ¿Quién ocupará esta banca aquí de la presidencia que durante años estuvo presidida por Miguel Samarini? La verdad que es un interrogante total y faltan pocas horas para que eso se conozca. Y se están haciendo reuniones en este mismo momento en las diferentes salas, en los diferentes ámbitos que tiene este Consejo Municipal. Dos y media sería el horario clave que nosotros podríamos tener, aunque sea un indicio de quién sería el próximo presidente del Consejo Municipal. Daniela León, María Eugenia Schmuck, allí a la cabeza. Por lo menos esos son los nombres que más suenan. Pero si le parece, Ciro, Agostina, vamos a compartir las juras de los concejales y atento a lo que decía cada uno cuando se subía aquí. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Por mis compañeros, por la patria, por el pueblo. ¡Sí, juro! Por Lila, Simón, Severino, por mis hermanos y hermanas asesinadas en el 2001, por los desaparecidos de ayer y de hoy, por los chicos que desaparecen, como Pichón, como Franco, por todas las víctimas de femicidio, por mis hermanos y hermanos trabajadores y trabajadoras. ¡Sí, juro! Y por la memoria de Néstor Kirchner y mi conductora Cristina Fernández. ¡Sí, juro! Por el socialismo del siglo XXI, sí, juramos. Por la memoria de Jeremón y Patón, sí, juramos. Por el pueblo de la ciudad de Rosario, sí, juro. Por una ciudad digna que sea de todos, sí, juramos. Por la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación y por la memoria de Juan Perón, Eva Perón y la memoria del hombre que nos devolvió la esperanza, Néstor Kirchner, juro. Si así no lo hiciera. Bueno, una gran variedad de consignas, una gran variedad de interpretaciones y de lineamientos, si se quiere, discursivos, que pasan mucho por lo personal, es decir, por el momento en el que sienten, están atravesando. Es un momento importante para la vida institucional y a la vez para la persona, que encarna ese rol de aconsejar. Por eso la evaluación pasa por lo político y menos por lo institucional. Venimos de toda una etapa que es así y que está a punto de cambiar en el máximo órgano de gobierno del Poder Ejecutivo, que es la Casa Rosada y la Casa de Gobierno. 28 son los ediles que juraron, que recién veíamos, que compartíamos, como decía Ciro, sus cuestiones personales, si se quiere, más allá de la cuestión pública. Y también hay que tener en cuenta que a las 12 y media es otro de los momentos claves también en cuanto a esta jornada maratónica, si se quiere, en el Consejo Municipal. Pedro, ¿nos escuchás? Ahora se está debatiendo quién va a ser el próximo presidente del Consejo Municipal. Por lo menos es lo que dice la agenda. Dos y media tendrían que estar llegando aquí, nosotros tendríamos que tener alguna explicación o lineamiento, o por lo menos tendencia, de quién sería el próximo presidente del Consejo Municipal. Y también, Ciro Agostina, otro tema importante, que es el presupuesto de la ciudad de Rosario. Pero eso será otro capítulo, otro capítulo que también se va a debatir en las próximas horas en este cuerpo. ¿Vale a aclarar algo con respecto cuando hablamos de quién va a ser el nuevo presidente? Y también el presupuesto. Bueno, hay un Consejo Municipal, entre comillas viejos, que es el que algunos concejales se están retirando, y otros de los nuevos. Bueno, el presupuesto tiene un poco de todo, más allá que aquellos que lo van a aprobar o no son del otro cuerpo, del cuerpo anterior, tiene un poco de todo. Porque es el lineamiento de cómo va a ser la gestión del próximo gobierno por los próximos cuatro años. Esto es algo importante. Sabemos que están los asesores. Sabemos que también se nos acercan a nosotros y nos tiran una línea, o por lo menos quién sería el candidato más votado para presidente del Consejo. Cómo viene lo del presupuesto. Pero la verdad, conociendo cómo es esto, hay que esperar, hay que aguardar para dar precisiones de estos dos temas importantes. La mañana, bueno, desde temprano estás allí cubriendo todo lo que pasa, y queremos preguntarte si pudiste dialogar con cada uno de los concejales. No es necesario que con todos, pero sí, algunas voces, algunas impresiones un poco más profundas de lo que pasó. Sí, cuando lo consultamos por las impresiones, inevitablemente va primero por una sensación personal de lo que es estar aquí en este Consejo Municipal. La mayoría de ellos son militantes de años que vienen tratando de ingresar aquí en el Consejo. Otros que ya han estado en otros cargos de lo que es la función pública. Pero si te parece, vamos a escucharlos. Y también tratar de ver, de observar. Y si detrás de eso hay todo un mensaje, cuáles van a ser los principales temas en los próximos cuatro años aquí en el Consejo. La verdad que muy emocionada. Hace muchos años que nosotros venimos trabajando por esto, y para mí es una alegría en lo personal y en lo colectivo que podamos trabajar para la ciudad de Rosario. ¿Se han puesto algún tipo de objetivo con respecto a los proyectos? Sí, vamos a trabajar en el bloque en conjunto, venir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, ser una oposición responsable. Y en lo personal hay muchos temas que a mí me gustaría abordar, principalmente temas de discapacidad, cuestiones con el transporte público, muchas ideas que venimos trabajando desde el PRO y que lo voy a llevar a cabo ahora que me toca participar a mí. La sensación yo creo que sí se puede, que se puede llegar a estos lugares manteniendo una ética distinta, sin transar, sin tener que bajar ninguna bandera. Hay un consejo fragmentado, va a haber que encontrar y buscar acuerdos, pero fundamentalmente el modo de participación que vamos a impulsar de Ciudad Futura, fundamentalmente desde afuera va a ser generar esta imbricación entre lo que nosotros podamos impulsar acá en el recinto y cómo eso lo hacemos accesible para que llegue a la ciudadanía, para construir esa gran mayoría social que venimos pronunciando hace mucho, tiempo y que venimos construyendo también hace más de 10 años en los territorios. Nosotros no somos más que las caras visibles de un proyecto colectivo y en ese sentido es que no solamente expresamos cuál era nuestro juramento, sino que no lo hicimos en forma individual, sino de conjunto, si juramos. Bueno, creo que en primera medida la responsabilidad nuestra como concejales es profundizar los marcos de acuerdo, ¿no? Necesitamos que el consejo tenga la voluntad de diálogo para llegar a consensos. Me parece que ese es el desafío más importante que tenemos para poder transmitirle también a la ciudadanía ideas claras, propuestas claras. Sin duda el consejo municipal es una caja de resonancia de lo que sucede en nuestra ciudad, pero nosotros entendemos que el consejo tiene que poner en debate esos temas y lograr soluciones. Bueno, esto es lo que ha votado la ciudadanía de Rosario y lo que tenemos que hacer ahora es funcionar racionalmente y tratar de sacar para adelante los proyectos estratégicos de la ciudad vinculados a la movilidad, a las políticas sociales, a la convivencia ciudadana, a la paz. En el momento de la campaña con Anita Martínez Intendenta habíamos propuesto el tema de la Secretaría de Seguridad que acá básicamente no existe la palabra seguridad en Rosario con lo que estamos viviendo, que hay ya 204 muertes en la ciudad de Rosario es casi un promedio de una muerte cada 50 horas, por así decirlo. Es una barbaridad. Entonces me parece que es un tema muy candente que hay que tomarlo en serio y ojalá que, bueno, como vos decías, como concejal no es tan fácil hacer una propuesta firme que después el Ejecutivo capaz no la cumple. Pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que hemos venido haciendo en la campaña por Anita para que, bueno, Gabriel pueda presentar esos proyectos de seguridad. Bueno, un consejo variopinto es lo que se viene, si cabe el término, si cabe la expresión, distintas miradas, distintas caras, un recambio generacional, un recambio de fuerzas políticas con figuras del mañana posiblemente dentro del plano político con expresiones que están debutando por primera vez están participando en política y obteniendo un escaño ahí en el Palacio Legislativo local y, bueno, con renovación ya de bloques que se han transformado en numerosos y necesarios, como el caso del bloque del PRO, por ejemplo, ¿no? que está a la orden del día cuando hay que negociar políticamente algún acuerdo o llegar a un consenso, ¿no? Es a quien todos buscan justamente para tratar de solucionar o destrabar temas complejos. Sí, me quedo con dos palabras, Ciro Agostina, que creo que van a ser las máximas que se van a utilizar durante los próximos años. Primero, esto que decías vos, el consenso, porque hay muchas banderas políticas, hay muchos colores, hay diferentes miradas y las reuniones y justamente el consenso va a ser algo que se tendrá que utilizar mucho para que los principales proyectos de la ciudad de Rosario salgan, sean efectivos. Y la otra palabra es seguridad. Los proyectos con respecto a la seguridad, tanto, tantas veces prometidos por los concejales de la ciudad de Rosario, de todos los partidos políticos, Bueno, ahora, la seguridad, ver qué proyecto implementar, cómo hacerlo, seguramente va a ser requerido por la ciudadanía. Gracias, Pedro. Y desde luego que esto será así, pero hay que tener en cuenta siempre las promesas en tiempos electorales de representantes del Poder Legislativo local que en realidad no pueden asegurarlas en una forma profunda y directa sobre las políticas de seguridad porque las elabora un gobierno que es el gobierno provincial, ¿no? Exacto. No hay que perder de vista estas atribuciones y la cuestión de las competencias. Por supuesto que se puede ayudar, se puede promover la paz, se puede disuadir, se puede tratar de prevenir todo lo relacionado con lo directivo. No se puede actuar en forma represiva a esto y hoy mucha gente está esperando eso y la promesa si viene de un lugar que no puede cumplirlo realmente ya es una promesa que más que promesa tiene mucho de mentira. Y a esto hay que decirlo sin ningún tipo de pelos en la lengua. Bueno...